Esta es la Casa de Encuentro Juvenil de Tepecoyo y es una de las instituciones sin ánimo de lucro que fomenta espacios de encuentro entre la juventud de países como El Salvador y Nicaragua. Uno de los jóvenes explicó qué se hace en este lugar. La Casa de Encuentro es un espacio donde los jóvenes pueden venir, hacer sus deberes, que informarse, meterse en los diferentes talleres. Y dijo que en el futuro quieren. En el futuro me llegaría a ser un músico, a tocar en un grupo porque son lo que a mí más me gusta y de ahí conformar quizás una escuela para impartir música para otros jóvenes que vayan creciendo así con la cultura de la música. Esta casa de la institución Intervida ofrece cursos de danza, música, arte y sobre todo enfrenta situaciones de pobreza, analfabetismo, violencia y desempleo.